El malestar está en la calle y es que cada vez son más los ciudadanos cansados del sistema político en el que vivimos y que cada día ven cómo nos asfixia más aún. Ante esta situación, varios movimientos sociales se han movilizado para salir a la calle y conseguir que se les tenga en cuenta, tratando de transmitir el descontento de todos los ciudadanos que a ellos se quieran unir. Los colectivos que más destacan son el del 15M, así como la Plataforma por Afectados de la Hipoteca, la Asociación Democracia Real Ya y la Marea Verde en defensa de la educación pública y la Blanca en defensa de la sanidad. Según han explicado los distintos colectivos, la iniciativa surgió de un ciudadano insatisfecho más que decidió ponerse en contacto con los diferentes movimientos y mareas con el propósito de reunirse para tratar de llegar a un objetivo común. Eligieron el 23 de febrero para manifestarse por el contenido histórico que tiene esta fecha, ya que hace 32 años que el coronel Antonio Tejero protagonizaba un intento de golpe de Estado en nuestro país. Pero esta no ha sido la única reivindicación, ya que hace unas semanas veíamos el revuelo que suscitaban las declaraciones de Beatriz Talegón, secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, que puso a los mayores de su partido en su sitio, en un discurso que corrió como la pólvora por todas las redes sociales, llegando a ser trending topic. También nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con ella, y esto es lo que nos comentaba acerca de los políticos. Pues si estamos hablando de España, que creo que sí, porque estamos en Guadalajara, la clase política ahora mismo representa una gran variedad. Hay políticos que son intachables, con unas carreras impresionantes y auténticos ejemplos, y hay otros políticos que, desgraciadamente, no lo son tanto, por casos de corrupción, por casos de falta de transparencia, de intentar amañar las leyes para intentar cubrir a sus compañeros de partido. Bueno, pues hay políticos y políticos. La ciudadanía tiene que exigir, y tiene que exigir lo mejor, y tiene que participar, y tiene que meterse realmente donde se toman decisiones para controlar. Y ayer ya lo vimos, ¿no?, con ADA, que ha sido posible que un grupo de ciudadanos recojan firmas y lo planteen ante el Congreso de los Diputados. La ciudadanía tiene muchísimo que hacer, muchísimo que hacer, y sobre todo los políticos trabajan al servicio de la ciudadanía. Los ciudadanos son los jefes de los políticos. Hay muchísima gente moviendo muchísimas conciencias cada día en su trabajo, en voluntariado, y no solamente los que tenemos ahora el foco de las cámaras, somos los únicos que removemos conciencias. Aquí hay muchísima gente que se merecería muchísimo más que yo que le pusieran muchos focos en la cara y muchos micrófonos como este. Pero estas son unas declaraciones de alguien que se mueve y trabaja dentro de un partido político en concreto. La cuestión es saber qué posibilidades tiene la ciudadanía para mostrar su descontento ante la situación que vivimos. Unos apuestan que la única herramienta que tenemos es la de esperar unas elecciones que se suceden cada cuatro años, pero también los hay que apuestan por salir a la calle. Recortes, corrupción, paraísos fiscales son algunas de las palabras más relacionadas últimamente con los políticos. Por eso hemos querido salir a la calle para conocer cuál es la opinión que tienen nuestros ciudadanos acerca de la clase política. Es muy mala, mala, pésima. Ninguno tiene credibilidad. Creo que deberían disolver las cortes y convocar unas constituyentes. Pues de pena, de pena. No inspira ninguna confianza. Estamos viendo continuamente todo lo que está saliendo por un lado y por otro y yo creo que no inspira ninguna confianza. Yo creo que todo el mundo está un poco, pues no sé, yo creo que ahora mismo no me sale la palabra, pero defraudado, ¿no? Muy mala. ¿Por qué? Porque no predican con el ejemplo, básicamente. Pues mala. ¿Por qué? Pues porque todo lo que dicen es mentiras. Yo creo que la sociedad ahora mismo se mueve por el dinero, se mueve por el interés y todo el mundo va por lo que se puede meter al bolsillo en vez de pensar en el ciudadano. Si todo eso cambiase, pues creo que la cosa iría mejor. La mayoría coinciden en las opiniones acerca de nuestros políticos, pero lo que no está tan claro son las soluciones que puede haber para cambiar esta situación a la que todos nos enfrentamos. Pocas, casi ninguna. No hay posibilidades. Hay que soportar la indecencia de esta gente y esperar a que pase. Si yo tuviera soluciones, me presentaría, pero ahora mismo está todo muy complicado. Viviría de eso si lo supiera, pero no, no lo sé. Quitando las comunidades, porque eso se come todo. Pues retirarlos a todos de ellos y poner otros nuevos y que sean jóvenes, como tú por lo menos de jóvenes. Pues no sé decirte bien cuál es la solución. Se me barajan varias ideas. ¿O por ejemplo? Creo que no es políticamente correcto que lo diga la televisión. Es que yo creo que estamos en sus manos y entonces es que poco nos queda a nosotros hacer. Y cada vez menos, porque estamos viendo tantas injusticias, tanta gente que lo está pasando mal, mientras que vemos que las personas que están sentadas en su silla se están llevando millones, mientras que hay muchísima gente que lo está pasando mal, pues yo creo que está todo muy mal repartido y yo creo que llega un momento en que la gente se cansará y, no sé, me da un poco de miedo pensar lo que puede pasar. Cada cuatro años, pero votamos a los mismos siempre. O sea, que de momento nos toca esperar. Nos tocará esperar. No lo sé. Yo creo que no. Que no tenemos ninguna herramienta. Pocas. Pocas. Porque son ellos los jefes y los que mandan y los que nos traen por el camino de la amargura. La protesta, la queja e intentar dar un cambio. No podemos hacer más porque ellos son los que mandan. Entonces la única solución que tenemos es ir a por ellos, entre comillas. Así es como están los ánimos en la calle. Ánimos de unos ciudadanos cada vez más cansados de tantos casos de corrupción, blanqueo de capital y falta de justicia para muchos. Esperemos que la ciudadanía sí tenga herramientas para cambiar las cosas y la clase política, acomodada en su poder, despierte del letargo y cumpla con lo que se le ha sido encomendada. Así como los ciudadanos cumplen con sus funciones, o al menos las que les dejan. Gracias.